Había una chica que odiaba por ser ciega, odiaba a todos excepto a su novio amoroso. Él siempre estaba ahí para ella. Un día ella le dijo a su novio, si solo pudiera ver el mundo, me casaría contigo. Alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin retiraron el vendaje de sus ojos, fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio. Él le preguntó, ahora que ya puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? La niña miró a su novio y vio que era ciego. La apariencia de sus párpados cerrados la impresionó. Ella no se lo esperaba así. La idea de mirarlo el resto de su vida así, la llevó a negarse a casarse con él. Dejó a su novio en lágrimas y días más tarde escribió una nota a ella diciendo, cuida bien de tus ojos mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos. Así es como el cerebro humano trabaja a menudo, cuando nuestro estatus cambia. Solo unos pocos recuerdan cómo era la vida antes. Y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas, la vida es un regalo. Hoy, antes de decir una palabra no amable, piensa en alguien que no puede hablar. Antes de que te quejes en el sabor de tu comida, piensa en alguien que no tiene nada que comer. Antes de quejarte de la vida, piensa en alguien que se fue demasiado pronto al cielo. Antes de que te quejes de tus hijos, piensa en alguien que desea hijos, pero está estéril. Antes de discutir sobre tus cosas sucias o alguien por no limpiarla, piensa en las personas que viven en la calle. Antes de quejarte por las distancias que manejas, piensa en alguien que camina la misma distancia con los pies. Y cuando estés cansado y te quejes de tu trabajo, piensa en los miles de desempleados y descapacitados, y los que desearían tener tu trabajo. Pero antes de pensar en señalar a alguien con el dedo, o condenar a otros, recuerda que ninguno de nosotros está libre de cometer errores. Cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte, pon una sonrisa en la cara, porque estás vivo. Y no te sigas quejando, da gracias a Dios por tener salud, da gracias a Dios por estar vivo.